Bueno, pues estamos aquí apoyando a los agricultores de Castellón, a los agricultores que como vemos en su mayor medida son personas mayores en las que no hay un relevo generacional en la agricultura de Castellón. ¿Y por qué se produce eso? Pues porque la agricultura no es rentable, porque la naranja en origen, donde se cultiva, donde se coge, no es rentable. Y lo que tenemos que hacer todos unidos, porque esto es una cuestión de unidad, desde los ayuntamientos, pasando por la Generalitat Valenciana y por el Gobierno de España, que es apoyar la agricultura, la agricultura que es nuestro ADN, que es nuestro origen y nuestra base como municipio mediterráneo.